hola que tal amigos les habla entrepelado publicidad humor y algo más gente hoy me encuentro con un invitado bastante especial es un artista que canta salsa urbana y salsa choque queremos saber quién es esto pero vamos a darle la bienvenida al señor luis mosquera recibamos con un fuerte aplauso bienvenido a mi programa entrepelado papi muy bien gracias a dios mi hermano feliz de tener que aquí en este espacio mi hermano que está dedicado para muchos artistas y para todo tipo de gente mi hermano así que para mí es un honor tenerte hoy aquí luis en mi programa el honor es para mí realmente no es para mí esa invitación es porque soy sexy pues muy muy agradecidos y bueno a contarles un poquito lo que traemos y lo que es luis mosquera así bien mi hermano luis cuéntame quién es luis mosquera de dónde nace tu pueblo natal cuéntame un poco acerca de tu vida mi hermano bueno te cuento luis mosquera es un paisa un paisanero imagínense un paisanero bienvenidos y os dedico a este baile que os va a gustar mucho la verdad soy de la ciudad de medellín mi tierra natal como siempre obviamente estoy manejando pues un género de la parte del pacífico como se dice calenio pero siempre 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 he sido amante a la y estamos excelente mi hermano y aparte eso a luis se le nota ese 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 picante esa sabrosura papi ese de ese estilo de artista y eso lo que a uno como fanático y como persona le llama la atención mi hermano claro lo negro que se respete tiene que ser creído no me digas no la idea la idea es eso no tiene que creerse el cuento no tiene que estar en la jugada cierto porque mi vecina la chismosa pongale cuidado que es bien peligrosa parece una cámara escondida que goza sale a la esquina pero bien bizarrosa eso se trata así es mi hermano y lo que vos decís hombre no los llamemos negro pues hay personas que son de raza morena y pues lo normal es decirle afros pero luis es una persona que es un hombre que sabe que él es negrito pero no se molesta con ese término soy negro y sea ya tú sabes negro ya papi vamos a poner una sabache si señor uy muchachos ustedes escucharon el reempárago este hermano luis cuéntame que es esto mi hermano lo que estás haciendo que es la salsa urbana y la salsa choque ¿como se come este cuento? bueno cuéntale a la gente en que consiste este género musical te cuento eso en pocas palabras resumido la salsa urbana hay cuenta lo mismo la salsa choque ¿cierto? si ¿que pasa? la salsa urbana es un género que es por decir una fusión de la salsa normal la salsa romántica sino que se le mete como un dembow o algo ahí que le de la diferencia ¿cierto? si a la pista o a la canción como tal y la salsa choque algunos algunos no yo sé que todo el mundo la conoce porque la selección colombia la hizo muy famosa con ese rastastas 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 exacto es la salsa choque es la salsa choque y ahí creció y cogió mucha fuerza este género ya que este género es de la parte del pacífico, Buenaventura, Cali, Tumaco, de allá fue donde realmente nació este género y bueno es es muy extraño porque mucha gente me dice pero un paisa cantando salsa choque si y eso lo que le gusta a la gente que salgan artistas todos los días pero con un concepto diferente en cuanto a lo musical claro y pues aquí el señor Luis Mosquera se atrevió a hacer salsa choque y salsa urbana todo así que para mí esta gente merece un aplauso bueno mi querido estimado Luis cuéntame tienes alguna fuente inspiración un artista mi hermano con el cual tú te sientas identificado mi hermano pues bueno te cuento la verdad son tantos artistas pero me enfoco mucho en este Willy García es un artista que admiro mucho, admiro mucho artistas de Cali, Willy García, Elvis Magno, por ahí esta Mauro Castillo, cantidad de artistas pero realmente excelente a este señor Willy García de Maricito de San Mariano excelente son muy buenos artistas hermano y es una música que como lo dice el señor Luis Mosquera de Cali que ahí esta la mata de la salsa papi ahí es donde viene ese sabor, esa sabrosura verdes verdes como haces para mantenerte día a día esa disciplina para ser mejor artista que ayer hermano hermano pues esto es de mucha dedicación de manejar de poner los pies sobre la tierra hermano manejar mucha mucha humildad y estar constantemente trabajando en eso trabajando, estar uno retroalimentándose de muchos artistas y de muchos videos de muchas cosas y tratar de marcar la diferencia como te digo siempre en la tarima porque eso es lo que yo siempre he querido marcar la diferencia en la tarima con mi show con lo que yo hago excelente mi hermano y tiene que ser así Luis si, si claro tiene que ser así que es lo más importante te cuento Luis vos sos un artista de salsa urbana y salsa choque pero quiero preguntarte esto hermano y es que es lo que más amas de esta carrera de esta pasión hermano de ser artista de salsa urbana y salsa choque hermano pues que es lo que más amo de esto si mi hermano que es que estoy haciendo lo que me apasiona realmente uno hacer lo que le gusta osea que a usted paguen por hacer lo que te gusta eso es eso no tiene precio osea no tiene precio inclusive uno diría lo haría hasta gratis osea es gratis si porque uno lo disfruta mi hermano total, total, te vas contento puedes tener miles de presentaciones en una semana en un día varios toques pero salir feliz osea no sentís ese cansancio no sentís ese cansancio porque estás haciendo lo que te apasiona lo que te gusta lo que realmente te nace eso es lo que me hace a mi feliz con este género con este género y con esta carrera y con esta carrera total y morir en esto por lo que veo mi hermano así será así que gente esto merece otro aplauso señores agradecí la energía totalmente cada que aplaudimos se siente una energía mi hermano eso es como una especie de patadita la buena suerte pero en versión entrepelado si si con jorge varón que sabrosura que sabrosura papi luís mi hermano donde has cantado cuéntale a la gente que tras de cámaras esta ahí muy pendiente y están viendo a este gran artista Luis Mosquera, dónde ha cantado el gran Luis, en qué tarimas, en qué discotecas, en qué pueblos, cuéntanos un poco acerca de esa experiencia artística mi hermano. Bueno le cuento, realmente con esta carrera musical hemos conocido muchas partes, nos ha tocado llegar a unos puntos que yo dije, wow, cuando pensé yo llegar a este lugar, no te la crees. Unas cosas impresionantes, buenas, experiencias duras, mejor dicho, de todo un poquito, porque a nosotros los músicos nos toca duro, mucha gente nos ve en la tarima y que se la gana toda, que este vivo muy bueno, a nosotros también nos toca duro y pasar cosas difíciles, y la verdad he estado en muchas muchas discotecas, muchas discotecas, he estado en muchas tarimas, muchos pueblos, he estado también en partes, el eje cafetero, por allá me llaman mucho, por esa zona Caldas, he estado también por los lados de, ¿qué? San Luis, Puerto Boyacá, Urabá, en ese fin de semana, en esa zona, desde los lados de Urabá también, en Carepas estuvimos también muy sabrositos, aquí en la ciudad de Medellín, mejor dicho, hemos estado en muchas discotecas, en la ciudad de Medellín, en Bello, totalmente, no, es que yo creo que hay una discoteca que se me escape por ahí, que se pongan pilas que ya voy para allá. Seguimos a pasar los números de contacto y las redes sociales de Luis Mosquera para que lo contraten, así que, la discoteca que de pronto se le pasó a Luis en este momento, muy pendiente para que lo contraten, porque el show de este hombre, gente, es bacano, sabrosura, como él mismo dice, sabor, puro sabor. Bueno Luis, hermano, quisiera pasar ya de la parte artística un poco más a tu vida personal, mi hermano, y tengo unas preguntas que quizás muchos dirán, hombre, de dónde la sacó, o qué tipo de preguntas son, pero a mí me nace el hermano, yo la sueño con ella y la tengo aquí como en mi inconsciente, y pienso en el artista cuando viene y yo le quiero hacer esta pregunta. Y es mi hermano Luis Mosquera, si tuviera la oportunidad de ser una persona por un día, ¿quién te gustaría ser, mi hermano? Una persona por un día, un artista bien exitoso, mejor dicho, un artista que la rompa donde quiera que llegue. Y como te digo, ahorita te lo dije, admiro mucho a este gran artista Willy García. Si tú me amas, la luna entera cabe en mi ventana, que llegó el amor que yo esperaba. Che. Y realmente me identifico mucho con él, me identifico mucho con él, no, y no sabes algo que tampoco le hemos contado a la gente, yo anteriormente cuando empecé con esta carrera yo cantaba, era Vallenato. ¿Vallenato? Admirador número uno de Nelson Velázquez. Tremendo, es un monstruo. Entonces son personajes que uno se va enfocando con ellos, los admira mucho y en algún momento pues yo digo, en cualquier momento me tengo que remar con ellos en una tarima y ahí vamos a coger unos duritos. Y que se tengan duros porque hoy es para arriba, a superar el maestro. Así que cuidadito conmigo, que soy peligroso, chaval. Hoy es para arriba mi hermano y te veo con un enfoque y una fuerza que, papi, eso es... Con la bendición de Dios así va a ser. Con la bendición de Dios así va a ser, Luis, mi hermano. Bueno Luis, otra cosita mi hermano y es, ¿qué significa la música para Luis Mosquera? ¿Qué significa el término, la palabra, el concepto, esa pasión música para ti, mi hermano? Bueno, hermano, eso para mí es casi que todo. Eso lo es todo, hermano, porque lo vivo con la música. La música, estoy en un momento de crisis, por decir, de angustia, de preocupación. Mano, la música, la música me cura a mí todo, todo, todo. Estás estresado, voy a escuchar música, voy a cantar, voy a desestresarme un poco. La música para mí lo es todo. Es una maravillosa respuesta, mi hermano. Así que esto merece, gente, otro aplauso, señores. Este hombre bien enfocado, gente. Este muchacho es talentosísimo, tiene una energía muy buena, una energía positiva. Un muchacho que, pues, ha empezado con su carrera artística desde muy joven y ha hecho todo tipo de música, por decirlo así, vallenato, ya está con la salsa. Y como él lo dice, la música es todo para el señor Luis Mosquera, mi hermano. Total. Bueno, mi querido estimado Luis, ¿qué es lo primero que tú te fijas en una persona, mi hermano? Cuando tú conoces a una persona de entrada, ¿qué es lo primero en que tú te fijas? Hablando de hombre-mujer. ¿Qué le miras a una mujer? Los zapatos. No, mejor dicho, esas preguntas me ponen nervioso. No, mentira. Con toda tranquilidad, Luis, que estamos en casa, hermano. Esto es una conversación tranquila y américa. Después de desahogar y hablar lo que quieras. Sabrosito, sabrosito. No, ante toda una persona, hermano, yo admiro mucho la humildad de una persona. Realmente, si una persona humilde llega a cualquier lugar, va a agradar y realmente inspira confianza. Una persona humilde lo es todo. Para mí, la humildad lo es todo. Tenga lo que tengas o si no lo tienes, ante toda humildad. Hermano, eso es lo primordial en la vida. Eso es una respuesta que yo comparto mucho con Luis y no solamente con Luis, sino con muchos de los artistas que he entrevistado, hermano. Y siempre esa palabra humildad, mi hermano, para muchas personas lo es todo. Una persona sin humildad, hermano, prácticamente puede tener todo lo material, pero si no tiene humildad, hermano, se va a encontrar completamente solo en la vida. Así que, ¿de qué vale tener todo un material, pero no tener peso tan importante que es? ¿Qué es la humildad, mi hermano? Así que estamos de acuerdo. Me dicen por él que sube como palma, baja como copo y lo dice un artista muy reconocido por ahí. El humilde siempre prevalece. Así es, mi hermano. Como dice Maluma. La humildad prevalece y la magia crece. La humildad prevalece. La humildad prevalece. La magia crece. Así es, papá. Bueno, Luis, de pronto, hermano, qué experiencia amarga has tenido a lo largo de tu carrera musical algo que te haya pasado, que tú digas, me fue mal con esto, qué mal rato, qué mal momento. Me hicieron sentir. En todos estos años que llevas cantando algo malo, no te pagaron. ¿Qué te ha pasado, mi hermano? No, ¿sabes qué? En cuanto a eso, bien. El único momento que sí fue que yo dije, no voy más con la música. Y eso que estaba casi que arrancando. En eso, reality. ¿Reality? Eso, reality show. Yo por ahí no paso. Ay, hermano, eso le digo que eso, eso uno tiene que ir muy preparado psicológicamente para eso, reality, porque los hace sentir mal de verdad. Recibir un no. O sea, usted va con la moral, con las ganas de que voy a pasar. Mejor dicho, voy con toda. Ahora te doy la pregunta, mi hermano. Eso fue lo más malo que te ha pasado. Ahora quiero, mi hermano, qué es lo más charro, qué es lo más cómico, lo más gracioso que le ha pasado a este gran artista, Luis Mosquera. Bueno, te cuento, lo más gracioso. Ay, María. Es un momento muy incómodo, realmente, porque me tocó una presentación en la 70, en una discoteca, y bueno, allá estábamos prendidos con la gente, Salsacho, ok, bueno, me dice el dueño de la discoteca, ay, no sé, era LM, porque también me dieron LM. LM. Eh, vamos a entregar unas botellitas de licor, subí unas muchachas allá a bailar. Claro, yo subí unas niñas a bailar y, mejor dicho, esas mujeres enloquecidas. A ver, María. Yo, yo maneja, en ese entonces yo estaba manejando mi show de bailarines también, yo tenía mis bailarines. Y bueno, excelente, estudiamos muy bien, empezamos a descalificar y todo el cuento, quedaron dos mujeres. Esas mujeres tenían que pelearse ese premio. Y resulta que, bueno, había una costeñita y la otra paisita. Buena combinación. Y esa costeñita, hermano, ¿qué mujer para bailar? Me imagino. Y llega y se le nota al bailarín, se le encaramó y empezó a bailar. Y entonces le digo yo a la otra, no te me ibas a subir porque ahí al lado estaba la esposa mía. Y la mujer, con un vestido aquí, y no, ya no, no copió y se me encaramó. Hermano, yo sentí que se me vino el mundo encima. Como dicen por ahí, yo sentí al puntico rojo por aquí. Yo terminé esa presentación, no me imaginé la tarima, y usted sabe que cuando uno tiene el pecado uno es, amor, ¿qué tal? No, tranquilo que no pasa nada. En la casa arreglamos, mi amor. Es una cosa impresionante, pero no, muy charro, bacano. Son experiencias que se viven en esto y eso hay que aceptarlo con mucha madurez y profesionalismo. Es que así es verdad, Luis. Yo creo que un artista, hermano, la verdad, por obligación, tiene que estar sometido a todo esto, mi hermano. Porque en un evento, en un concierto, en un show de una discoteca, la gente está licorada, la gente se enloquece. Y más si el artista es explosivo y da un buen show. Las fanáticas, hermano, se toman unos guaros, unos rones, unos whiskeys. Van a querer inclusive sobrepasarse con el artista. Así que la esposa de Luis, ya de tener muy claro que este hombre es un artista que en cualquier momento se le pueden robar a este mano. Así es el sitio. Se le roban a este negro. Se le roban a este negrito con ese swing. Con ese sabador. Se queda sin el negrito. Uy, muchachos. ¿Ustedes escucharon el rempárago? Bueno, mi querido estimado Luis, mi hermano, me gustaría que compartieras tus redes sociales, mi hermano, a la gente que no te conoce, pues para que te conozcan y te sigan, ¿dónde te pueden contratar? Redes sociales, por favor, Luis. Claro, en mi canal de YouTube me van a encontrar como Luis Mosquera Torres. Luis Mosquera Torres, así me encuentras en el canal de YouTube. En Facebook me encuentras como Luis Mosquera Torres y mi fanpage LM Music. Y en Instagram me encuentras como LM Músico Oficial. Esas son mis redes sociales, ahí me puedes encontrar. Y para... ¿Contrataciones? ¿Un número de contrataciones? Si quieren llevar un show bien bacano a una fiesta privada, a la fiesta de empresa, como quieran, 301-398-5493. 301-398-5493. Más lítido que nunca. Ya sabes, gente, para que contraten al gran Luis Mosquera, lo sigan en todas sus redes sociales, se den ese placer y ese gusto de escuchar su música, porque es un concepto diferente, es salsa choque, es un estilo urbano, con mucha sabrosura, como dice el gran Luis Mosquera, señores. Así que los invito a todos para que el que no lo ha escuchado, lo escuche, y el que lo quiera contratar, lo contrate, porque este hombre viene con toda mi hermana. Claro que sí, y te cuento, ahí en mi canal de YouTube tenemos la canción del éxito. Sí. Es la que nos está llevando a todas partes, que es la vecina chismosa. La vecina chismosa, háblanos un poco acerca de ese tema, Luis. José García, seguimos más nítidos que nunca. Bueno, y esa no es la vecina tuya, ella ya se metía en esa ventana ajena, parece cámara de fotomulta. Bueno, realmente yo vecina chismosa no tengo, porque en todas partes hay vecina chismosa, que no falten, que no falten las vecinas. Esas vecinas me quieren sacar de la cuadra, pero no, yo no tengo vecina chismosa. Tengo un vecino chismoso, tengo por ahí un vecino chismoso, pero no mentiras. ¿Cómo nace ese tema? Esa canción nace en, pues, basado en ese tema, de que en todo barrio, cuadra, unidad, donde estés, siempre va a haber una vecina, o el vecino chismoso, pero ahí va a estar. Mira donde viene Luis, velo, son las tres de la mañana y viene con la cara. a mí se desabotó nada. Sí, es verdad, te visita alguien, y no, allá le entró la moza, o le entró el mozo, o cualquiera, no, mejor, yo tengo unos vecinos que son, mejor, un vecino que, ese es el terror de la cuadra. No, no, estará agregando un saludo para el vecino que está bien. El vecino chismoso, el Luis Mosqueda. Pero no, el hombre es muy serio. A mí sí me gustaría, mi hermano, que los cantaran un poquito, un acapelazo de ese tema, de la vecina chismosa, para que la gente se antoje ahí Luis. Claro que sí, ahí la van a encontrar, dice, mi vecina la chismosa, póngale cuidado, que ella es bien peligrosa, para hacer una cámara escondida, y qué cosa, sale a la esquina, pero bien bizarrosa, chisme, chisme, porque he visto diferente, pero bien bizarrosa, y vecina la chismosa, póngale cuidado, que ella es bien peligrosa, parece una cámara escondida, y qué cosa, sale a la esquina, pero bien bizarrosa, chisme, chisme, porque tengo gripa, gripa, bravo, 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 la vecina chismosa, señores, que oiga, qué temazo hermano, sabroso, hoy la encuentran en el canal de YouTube, eso está pegadísimo, estamos dándole duro, y las vecinas, pues que se tengan, porque llegó la vacuna de ellas, llegó la vacuna, así que era el momento, era la hora, así que tengas en firme, vecinas chismosas, jajajaja, Luis, una pregunta, mi hermano, que no se me puede escapar, y es que se la he hecho, a todos los artistas, y a todo lo que viene para acá, mi hermano, porque como he dicho, no solamente vienen artistas, viene todo tipo de público, actores, modelos, humoristas, influencers, todo el mundo, mi hermano, este canal es para todo el mundo, esto es una familia grande, entre pelado producciones, mi hermano, tiene las puertas abiertas, para todo el mundo, y la pregunta que te quiero hacer Luis, es, a qué le tiene miedo Luis Mosquera en la vida, cuál es tu mayor temor, mi hermanito, tengo miedo, le cuento, el temor más grande mío, es definitivamente, no poder hacer lo que me apasiona, la música, no tener salud, para llegarle a mi público, para continuar con esta carrera hermano, y darle todo lo que se merece a mi familia, porque lo hago especialmente es por la familia mía, por mis hijos, mi esposa, mi madre, mis hermanas, mi padre, por todos ellos, y de antemano también agradecer a toda esta gente que me apoya, así que merece otro aplauso Luis, hemos terminado la entrevista, de antemano Luis, mi hermano, te agradezco mi hermanito, por aceptar esta invitación, a este humilde programa, tiene las puertas abiertas Luis, muchas gracias, cuando quieras mi hermano, estás promocionando un tema, vas a hacer un video nuevo, aquí puedes venir a promocionarlo mi hermano, cuenta con todo el equipo de entrepelado producciones, para tu carrera musical, así será, para lo que necesites mi hermanito, de una mi hermano, bueno gente, los dejo, ha sido todo por hoy, yo quiero decir, pero que ha pasado, y mandarle un saludito, a todas estas personas que realmente, están apoyando la carrera de Luis Mosquera, especialmente a mi familia, a todos mis amigos, a todos, a todos mis amigos, al señor que me colabora mucho por ahí, Sergio Restrepo también, que el hombre está ahí firme, viene conmigo desde abajo batallando, y ahí vamos, los panitas, Cleider, Julián, todos, Pancho, todos esos muchachos, de Paulito, el patrón, el patrón, y toda mi familia, como es un, y a todos entrepelados ustedes, entrepelados también, para que me sigan en todas mis redes sociales, vamos a estar apoyando, todos estos parceros, todos estos artistas, ay, que no se nos escape, Luis, un saludo también, para el señor, Jean Carlos, Jean Carlos Orrego, a pasar ese saludo, mi admiración total, muchas gracias también, por esa invitación, Dios me lo bendiga siempre, y bueno, no nos olvidemos, que siempre, bajo la gracia de Dios, es el que todo lo puede, así es mi hermano, bueno gente, ha sido todo por hoy, nos vemos, en una próxima entrevista, goodbye, hasta la próxima, José García, seguimos más nítidos, que nunca, bueno, y esa no es la vecina tuya, ella ya se metía, en esa ventana ajena, parece cámara de fotomulta, carajo, que es un chisme, a mi vecina la chismosa, póngale cuidado, que ella es bien peligrosa, parece una cámara escondida, y que cosa, sale a la esquina, pero bien bizarrosa, ay, ay, mi vecina la chismosa, póngale cuidado, que ella es bien peligrosa,